¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Soy yo, Mao. Ya por fin tenemos información oficial de la película live action de los Caballeros del Zodiaco. Y hoy aquí en este video les voy a mencionar todo lo que se sabe hasta ahora. Y si están listos, pues, vamos a empezar. Ayer se publicó un artículo en el Hollywood Reporter y nos dio bastante información. Thomas Mackinsky, quien produjo la serie de The Witcher en Netflix, es el director de la película. La película parece ser una historia de origen y parece tener también una historia original. O sea, no esperemos que siga paso por paso la historia del manga o del anime. En cuanto al casting, ya tenemos a nuestro Seiya para la película. Mackenyu Arata, quien puede ser visto en Pacific Uprising y quien recientemente salió como Enishi en la última película de Samurai X, va a darle vida a nuestro protagonista. En el artículo de The Hollywood Reporter, mencionan que Seiya es un huérfano de la calle y cuando su cosmos despierta, él embarca en una misión para obtener la armadura de Pegaso. De hecho, justo hoy en la mañana, Thomas Nemiuk, director de fotografía de la película, publicó estas primeras imágenes. Aquí podemos ver a Mackenyu como sella y tiene puesta la ropa de entrenamiento que usaba en Grecia durante el primer episodio de la serie clásica. También en esa misma publicación, nos dio lo que parece ser la primera imagen de Marine con todo y su cloth de águila. Lo extraño es que esa armadura no la usa hasta la saga de los Caballeros de Plata. A ver cómo le hacen en la historia. En cuanto a Athena, los rumores estaban en lo correcto. Madison Iseman, mejor conocida por su papel en Jumanji Welcome to the Jungle, va a ser Athena en esta adaptación. A Madison ya la habíamos visto con mechones morados en una imagen previamente, así que parecen estar utilizando el estilo de Saintia Shaw para el cabello. Asumo que lo mismo pasará con otros personajes que tengan cabello de colores fuera de lo común. El artículo especifica que Athena se llama Siena, así que parecen estar utilizando los nombres de los personajes en adaptaciones en inglés. Un actor que fue agregado al elenco es Sean Bean, quien claro es mejor conocido por darle vida a Boromir en The Lord of the Rings y a Ned Stark en Game of Thrones, y por morir en casi todas sus películas. Bean va a ser el papel de Alman Kido, o Mitsumasa Kido en la obra original. El artículo dice que Alman es un mentor para Seiya, y es él quien lo manda a Grecia, lo cual me hace pensar que Bean solo aparece al principio de la película. Parece que Bean no se va a salvar de morir en esta película tampoco. El artículo no menciona qué papel va a ser el actor Diego Tinoco, pero sí dicen que es alguien a quien contratan para matar a Athena. Así que parece se refieren a que él va a ser Icky, sin embargo por esto de que cambian los nombres, Icky lo más probable es que se llame Nero. Famke Jansen, mejor conocida por ser Jean Grey en las películas de X-Men, es confirmada para el proyecto, pero no se sabe qué personaje va a ser. Andy Cheng, quien fue el coordinador de pelea para la película Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings, también hará el mismo trabajo para esta película. Hasta el momento esta es toda la información que tenemos sobre live action de Los Caballeros del Zodiaco, pero la verdad me da mucho gusto que ya está saliendo más información a la luz, ya que algunas de las cosas sí me están gustando bastante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están emocionados? ¿Creen que esta película va a ser un éxito? ¿Se mueren por verla cuántas veces la van a ver en el cine? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero estén pasando un excelente día, cuando haya más noticias, aquí nos vemos otra vez, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.